Hola, yo soy Eduardo, esto es un blog.com y voy a hacer lo que os comenté una vez que me gusta hacer y es pararme en un sitio y observar. ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos, un plato? ¿Cuántos? El Rosario. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Estos son dos minutos parados en el centro del mercado de SAGRE, de la catedral y la iglesia del techo de la creación. No me gustaовать. No me gusta la creación. No me gusta la creación, no me gusta la creación. Gracias.